Si esta es tu forma de querer, que voy a hacer, que voy a hacer, tal vez esto, no me queda otro remedio. Por ahora, solamente por ahora, no me queda otro remedio, pero si así, así, te sientes feliz, vive feliz, y sigue feliz. Y si yo me voy por ahí, y me encuentro otro querer, que me regale el placer, que eres el momento. Y si yo me voy por ahí, y me encuentro otro querer, que me regale el placer, que yo llamo sexo, sexo, yo acepté. Sexo, sexo, ¿a quién no le gusta eso? Sexo, sexo, ¿a quién no le gusta eso? Cuando los seres se enamoran, y vive en ese momento, se olvidan de todo el mundo, y en su mente, solo hay eso. Sexo, sexo, ¿a quién no le gusta eso? Sexo, sexo, ¿a quién no le gusta eso?